Cuando caliente el sol, aquí en la playa Si todo tu cuerpo vibra cerca de mi Es tu palpita, mi herida Es hermoso, oculto, te creen Cuando caliente el sol El sol fica broma Cuando caliente el sol Está mal, llega de esta emisión Ya cortou a cabeza Como para? Para!